En el Cantón Quijos, en la parroquia de Borja, la Escuela de Capacitación de Conductores Profesionales es la única que otorga la licencia D.I.E. en Napo. Así lo mencionó Wilson Alquinga, secretario general del Sindicato de Choferes Profesionales de San Francisco de Borja. Lo primero que he visto es en la institución tratar de fortalecer el trabajo administrativo organizado dentro del campo sindical es una cosa que a lo mejor se debe tratar solamente con los socios sindicalizados. Otra cosa muy diferente es administrar una escuela de capacitación para conductores profesionales. Desde ese punto de vista lo que me ha permitido es primero organizar la parte administrativa, fortalecer ese trabajo contratando profesionales de tercer nivel, como así dictamina su reglamento, lo que permite garantizar el trabajo como escuela de capacitación. El proyecto tiene que ser realizado con responsabilidad. Entonces, gracias a los profesionales, gracias a los compañeros del comité ejecutivo, a la parte administrativa, hemos formalizado un proyecto que la Agencia Nacional ha sabido recibir y recibir a lo mejor con pocas observaciones y las observaciones mejorarlas de tal forma que hemos salido aprobados. Los salimos aprobados en mayo, ya aprobados para realizar el curso de recategorización. Los horarios son accesibles entre diurna, vespertina y nocturna o fines de semana, donde se les brindará teoría y práctica. Y posteriormente iniciar las clases, en las clases regulares que le llamamos comúnmente a quienes se inscriben para asistir de lunes a viernes, el 5 de octubre iniciamos. Y a los que escogen en la jornada de fin de semana, iniciamos el 10 de octubre. Pero dependerá del número de estudiantes que se inscriban, se matriculen en cada una de las jornadas, para nosotros poder oficializar esos cursos en esas jornadas. Cabe recalcar que para obtener la licencia tipo D era la capacitación de 7 meses y para la licencia tipo E 9 meses, pero ahora dan otra nueva resolución. Pero con alguna consideración de que frente a los estudios de la malla curricular, las autoridades creen y han creído conveniente reducir ese espacio, reducir el tiempo en la malla curricular. ¿Por qué sentido? No porque a lo mejor no se quiera impartir los conocimientos, sino más vale porque en la licencia tipo C están los mismos contenidos, considerados los mismos contenidos que ya recibieron para la licencia tipo C. Entonces, reduciendo esos contenidos prácticamente se tiene previsto para la licencia tipo D los 4 meses y para la licencia tipo E los 5 meses. Pero eso será en el transcurso de este mes, previo al trabajo que realizan quienes están al frente de la Comisión de Elaborar la Malla Curricular y la aprobación de la Agencia Nacional.